Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, lo que estaba esperando ya con muchas ganas Era que por fin el Legends publicase las habilidades Bueno, del nuevo Gogeta Paco Juan que ha salido, ¿no? Además de ello también tenemos la imagen del banner, amigos Que lo he publicado hoy en mi perfil de Twitter, así que si lo queréis ver podéis verlo por aquí Y el banner de momento por lo que parece muy flojo, ¿vale? Donde en la imagen de portada de Featurex en ese banner estará Gogeta Super Saiyan 4, Gogeta Blue Y los duales Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Uno de estos dos tiene toda la pinta de que recibirá Zenkai este año El que más probabilidades tiene, sin lugar a dudas, es el Gogeta Super Saiyan Blue Pero banner flojete, 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 flojete Esperemos mañana a ver que llega finalmente, pero al momento la imagen de la portada De verdad es que deja un poquitín que desear Así que bueno, clicando aquí al desktop vamos a la página oficial de Dragon Ball Legends Y a raíz de ahí podremos ver las habilidades que tiene el personaje No he visto nada, así que todo es sorpresa Imagino con vosotros en HD Bueno, el anuncio de esto, esto es un pequeño resumen de lo que hace el Paco Juan Pero nosotros queremos ir a ver las habilidades al completo Así que, Paco Juan Afinidad verde, que si ya lo sabíamos Y episodios con las películas y todos estos tags que tiene por allá Vale La main ability Roba carta de destreza propia Carta verde Ki más 30 Daño infligido propio Más 30 durante 30 segundos Y costes de todas las destrezas propias Menos 5 durante 15 segundos Tiempo de espera propio Menos 2 segundos Durante 15 segundos Durante 15 segundos Como refuerzo de habilidad Y la main se pulsará Tras 15 segundos Bueno, main básicamente para Rotar más rápido con el Paco Juan Viar un poquitín más de daño Y falta por ver que hace la carta verde finalmente Pero, bueno, una main muy sencillita, la verdad La aceptability Será daño técnica especial infligido para pisar arco de las películas Y defensa física y de energía 38% para arco de las películas Saiyajin o guerrero fusionado Bueno, pilla bastantes tags, eh La aceptability del Paco Juan Gogeta Así que, bueno Bien, una buena aceptability, la verdad Full defensiva, daño técnica especial Ah, está bastante bien La carta física no hace nada La de energía tampoco hace nada La carta de... Bueno, la de energía nos da 10 de aquí, ¿no? Perdón Pero la carta de técnica especial Que es la importante Inflige a lo contrario Entre extremo al enemigo Y, luego Daño de técnica especial infligido propio Más 30% durante 3 segundos Al ejecutar Y infundan a todos los enemigos Tiempo de espera Más 3 segundos al acertar Así que durante 3 segundos No te podrán cambiar Así que... Vale 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 Bueno, está bien Sí, está bien Carta verde Esto es lo importante Que es lo que nos da la main Roba una carta al azar Al azar Más 30 de ki 15% del medidor único Que cargamos Hasta 3 veces Infundo refuerzabilidad propio Que habilita un 20% De reducción de daño Recibido del enemigo Durante 15 segundos Destrucción de una carta De destreza físico Del enemigo Así que rompe una carta Al azar del enemigo Además de nosotros Ganar una Y Además infunda al enemigo Los siguientes efectos Según las veces Que utilice la carta De destreza propia Maldita barrera tonta Así que cuantas más veces Pulsaremos la carta verde Percibiremos una ventaja U otra, ¿no? Dos veces o más Destrucción de una carta De destreza de energía Al enemigo Y de 3 veces o más Destrucción de una carta De destreza de técnica especial Y una de destreza propia Vale Puede romperte una carta azul Puede romperte una verde Puede dar bastante por saco Eso Siempre y cuando rompas Alguna de estas, ¿no? Y luego ya las pasivas Del Gogeta Vamos con la primera pasiva De Yanemba, ¿no? De Yanemba De Yanemba De Yanemba, Jhonny De Paco Juani y Gogeta Cambia Super Gogeta Resurrección con 100% De salud propia Cuando esta llega al 0 Así que Revives al 100% Habrá que ver Cómo estará la defensa Pero revives al 100% Rollo Piccolo Orange Si no me equivoco Piccolo Orange revive al 100% O el Goku Kool 300 Revival Reviene al 100% Infundir los siguientes Defectos propios Al comienzo de la lucha Daño infligido Más 90% Incancelable 50% de defensa Un drop de cartas Cancelable Y recuperación de Ki Y recuperación de Ki Más 50% De todo Todo incancelable Además infundir los siguientes Defectos propios Por cada luchador Del episodio Arco de las películas Sin contarte Así que este personaje Tiene que ir obligatoriamente Con personajes Arco de las películas ¿Vale? Tiene que ir obligatoriamente Con Arco de las películas Así que Bellito Blue y Gogeta No combinarán bien Por esta pasiva Que no he leído Pero Ya te lo están diciendo Daño infligido Más 15% Así que si son 2 Es un 30% Más de daño Voy a ir a Arco de las películas Así que Bellito Blue Te quitaría un 15% De daño El efecto se reinicia Después de la resurrección Y luego Más 5% de defensa Que sería un 10% Más de defensa Ahora pues es un 30% Más de daño Y un 10% Más de defensa Eso puede solucionar Una partida Así que No tiene más No tiene más Infundir los siguientes Defectos propios A la entrada de lucha 20 de Ki Más 40% De daño Durante 15 segundos Infundir los siguientes Defectos propios Cuando realizas una maniobra De evanescencia Roba carta de destreza Propia una vez 5% de recuperación De vida Y 20% De daño De energía Da a entender también De que el personaje Pegará más de energía Que de físico Ya solo por esta pasiva Tiempo de expropio Menos 2 segundos Cuando el enemigo Ejecuta una Bueno, destreza De clínica especial Definitiva O despertar O cadena devastadora Cuando estás en la reserva Así que Se quita 2 contadores De sustitución Vale, con Yanemba Pues Se quita 7 contadores Porque Yanemba Creo que se quita 5 Más 2 de este Son 7 Así que puedes hacer Rotación rápida Con el tema De un rising rush Luego Siguiente El enemigo Se ha despedido Si ejecutas Un cambio De protector Contra una destreza Física Destrezas Con ataque Adicional Técnica especial Así que Tiene cover change Físico Como ya hablé Con técnica especial Y infunde Y infunde En el enemigo Los siguientes efectos Durante el cambio Protector Destrucción De una carta Al azar Menos 20 de aquí Infunde Velocidad de robo De cartas Menos 1 Durante 10 segundos Luego Infunde Daño de técnica Daño de técnica especial Más 20% Durante Todo lo que queda En la partida Y Velocidad de robo De cartas De destrezas Más 20 Durante 15 segundos Así que El Paco Juan Tiene pinta De ser Un tanque Por culero La verdad Y aumenta El miedo único Pero ligeramente Cuando estás en la lucha O en la reserva Cuando el miedo único Está al máximo Infunde Los siguientes efectos 15% de recuperación De vida Para los aliados Wow Y 15% más daño Para los aliados Wow Muy bien Muy bien El Paco Juan Tiene pinta De ser el típico tanque Por culero De que Está ahí Molesta 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 Rollo el Goku Blue El Goku Blue También es un personaje Que está ahí Va molestando Va molestando Va molestando Hasta que finalmente Llega a lucha extinto En este caso Sería Super Gogeta Vamos a ver Más cositas ¿No? Habilidad principal Del Super Gogeta Cuando ya está Gogeta En batalla O sea Muere Paco Juan Entra Gogeta Roba una carta De De técnica especial 20% de recuperación De vida Y 50% de ki Con la main Siguiente daño De técnica especial Tiene fingido Propio Más 50% Así que Uff Esa main Más técnica especial Puede ser dolorosa Puede ser dolorosa Porque Uff Costes Trezas De técnica especial Propia Menos 10 Vale Y son 15 segundos Para pulsar la main Uff Habrá que tener Cuidadito Con esa técnica especial Con main Cuidadito Con la Z20 Es la misma Tiene Blast Arbor Con la carta física 10 de ki Por cada carta de energía Que pulsaremos Y la técnica especial Sería Un 80% de daño Si la pulsamos con la main Si va con la main 80% más de daño De técnica especial Solo por pulsar main Y lanzar la técnica especial Así que habrá que tener Cuidadito Ataca a la dura Efecto de recuperación De salud Que esta llega al cero O sea Tiene mata zombies Y infunde al enemigo Costes de todas las destrezas Más 20 Durante 5 segundos Con negación de habilidad Al acertar Así que Ostras La técnica especial Del Gogeta Puede ser molesta Puede ser muy molesta La verdad La carta verde 50 de ki 20% de daño Daño infligido De la siguiente Estrenza física Y energía Más 30% Infunde a la nación De Hostia Tiene anti cover Durante 10 segundos Por la verde Cancela Degradaciones de habilidad Y estados alterados propios Y anula Y anulación de entrada Degradaciones de habilidad Y estados alterados propios Ostras Durante 30 segundos Buena carta verde Buena carta verde La verdad Hostia El Gogeta ya Se pone mamado Y eso como no hemos visto Las habilidades del personaje Infunde al 100 efectos propios A resucitar 50% daño 10% de defensa Uf 10% de defensa Uf El Gogeta será un papel Pero papel papel El Gogeta le harás así Y te lo ventilarás de una Uf El Gogeta tiene pinta De ser muy papel Velocidad de regeneración De aquí Más 40 Y anula La desventaja Durante 30 segundos Vale Se quita la desventaja Durante 30 segundos Es bastante tiempo eso Pero ese 10% De defensa ¿Qué cojones es? No entiendo nada En fundación de efectos propios Cada vez que usas Carte de estrencias físicas Daño físico Más 10% Durante 10 segundos Y daño de técnica especial Más 10% Durante 10 segundos Así que puedes Puedes stackear bastante daño Con la técnica especial Más el 80% Más el combo que hagas Puedes hacer más de 100% De daño Con la técnica especial En un momento Infundir los 100 efectos propios Que parece que usas Cartas de destrezas De energía Uf Puedes hacer bastante daño De técnica especial Con Gogeta Porque es 10% Más daño de energía Y de técnica especial Durante 10 segundos Un 10% por cada una Cuidado Infundir los 100 efectos Cuando aciertas Con destrezas físicas O de energía Cada vez que acertarás Pues bueno Coste de destrezas físicas Y energía propias Menos 2 Durante 10 segundos Infundir los 100 efectos A infundir los 100 efectos A infundir los 100 efectos Potencia de destrezas físicas Y energía Menos 5% Durante 10 segundos Infundir los 100 efectos Potencia de destrezas Y de destrezas físicas Menos 15% Durante 10 segundos Y que le bajamos daño Y el enemigo Así que al bajarle daño Es como si nosotros Tuviésemos más defensa Es por eso que tiene Tan poca defensa Gogeta Porque baja daño A los enemigos Bueno Dentro de lo que cabe Tampoco está mal Eso, ¿no? Y infundir los 100 efectos Cuando recibes un ataque De destreza Del enemigo Si tienes 50% Menos 15% Cuando estás en la lucha Recubres un 15% de vida Y menos 15 equipa Al enemigo Vale El goina tiene cover físico Con beber con técnica especial Y aumenta el medio Hidro único propio Muy ligeramente Cuando estás en la lucha O en la reserva Cuando el medio único Está al máximo Cuando el medio único Está al máximo Resucitar Y infundir los 100 efectos 50% más de daño Vale Costes de destrezas De técnica especial propias Menos 20 Velocidad propia Roba de cartas Más 1 Durante 30 segundos Infundir a todos los enemigos Cantidad de recuperación De salud De recibir a Menos 30% Durante 30 segundos Infundir a todos los enemigos Velocidad de regeneración De aquí Menos 50% O sea Buen debuff De momento Muy buen debuff Infundir a todos los enemigos Velocidad de roba de cartas Menos 1 Durante 30 segundos Infundir a todos los enemigos Probable de crítico Menos 30% Uf Buen debuffo El gogueta Es entrar en batalla Y debuffar completamente A los enemigos Hostia Buen tanque Es literalmente Lo que tiene que hacer un tanque Buen debuff Buen debuff Infundir a los 100 efectos Propios Hay duros duros Abatidos Al entrar en la lucha Cuando resucitas Al entrar en la lucha O cuando resucitas O sea Si el gogueta está como Last man standing Daño de trinidad especial Infligido Más 20% Joder El gogueta ¿Cuánto está aquí De daño de trinidad especial? Es una locura Madre mía Coste de estrellas físicas Energía Menos 5 Y pilla Más 10 segundos De anti-cover Hostia El gogueta Pilla Se pone loco El gogueta El gogueta Es tipo defensa Porque Debuffa a los enemigos Completamente Pero por pasivas Ofensivas El gogueta Tranquilamente Podría ser un pegador El gogueta Es un pegador Pegador De bufador Podríamos decir Hostia Está muy bien Ese gogueta Está muy Pero que muy Muy bien Ese gogueta La verdad Joder Madre mía Están por las trancas El gogueta Mucho mejor Que Paco Juan La verdad Paco Juan Es un personaje Más pasajero Pero Están literalmente Hasta las trancas Los dos personajes Madre mía El gogueta Sobre todo Qué locura Así que Chavales Lo que os puedo decir Es que no os confiéis Gogueta es más bueno De lo que parece De verdad Gogueta es bastante Más bueno De lo que parece No Subestiméis a un enemigo Por ser Tipo Defensa Porque es un defensa Con alma De pegador Como se decía Siempre Cuando Sergio Ramos Estaba en el Madrid Se decía siempre Que Sergio Ramos Era un defensa Con alma De delantero Porque metía Muchos goles Pues es lo mismo Con Con gogueta Con gogueta Es un defensa Con alma De pegador Cuidadito Cuidadito Porque el personaje Pinta bastante bien Y es un serio Baiteo Cuando estamos a punto De entrar en noviembre Y estamos a punto De que llegue El El Legends Festival Lo único que os puedo decir Tíos Es que vayáis Con mucho cuidado Que Esto es un grandísimo Baiteo Esperaos unos días Luego ya tiraréis No vale la pena calentarse Porque el Legends Festival Vendrá muy cargado Y yo de vosotros Iría con mucho cuidado A gastar los quichales Ahora mismo Estéis a tiempo De ahorrar Y de pensar dos veces Antes de lo que vayáis a hacer Es lo único que os puedo decir Tíos Así que Nada más tíos Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí Un pedazo de ahí Como siempre Y os veo ya Mañana de nuevo por aquí En Un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Así que Hasta mañana en las summons Chao, chao